Nos encontramos en la ciudad de La Ibarra, ubicada en el sur de la capital. En este sitio se registró un asesor por el intento de un robo a una familia. Producto de este robo resultaron dos personas, un papá y su hijo. Vamos a ver los detalles que nos dieron tanto los vecinos como las autoridades. Mayor Alejandro Llanes, jefe de operaciones del distrito Quitumbe Subrogante. Bueno, en los últimos días se dio un acontecimiento bastante fuerte aquí en esta zona. ¿Qué fue lo que pasó de acuerdo a las investigaciones que ustedes han preguntado? Sí, el día domingo de la semana anterior, aproximadamente en horas de la noche, lastimosamente aquí hubo el deceso de dos personas. Cuando ingresaban a su domicilio, una persona vinieron acá y producto de ese momento en que quisieron asaltar a las personas, produjeron dos impactos de bala en contra de la humanidad de una persona de 65 años. Y la otra persona se está determinando la causa de la muerte en virtud de que el momento en que se realizaron el levantamiento correspondiente no se pudo determinar que presentaba impactos de bala en su cuerpo. ¿De qué edad? La persona era de 30 años. De igual manera, es importante destacar que luego de la situación acontecida aquí en el sector, la Policía Nacional ha desplegado sus trabajos operativos. De esta manera es que se ha logrado la detención durante toda esta semana en este sector de aproximadamente cuatro personas, una de ellas por venta de droga, tres personas que se encontraban el día de ayer en un vehículo clonado, reportado como robado. De igual manera, estas personas pertenecen a una banda delictiva que fue desarticulada el día de ayer. Y se han retirado más de circulación aproximadamente 500 dosis de droga en el transcurso de esta semana. Obviamente ha existido también motocicletas recuperadas y personas que han sido requeridas por la autoridad competente en los diferentes operativos. ¿Qué antecedentes tenían las personas detenidas, antecedentes judiciales? Sí, justamente las personas que se les detuvo el día de ayer en este sector tenían antecedentes por robo, asociación ilícita, tenencia de armas. Y las unidades de inteligencia avanzaron directamente al distrito para poder verificar si han participado en más hechos delictivos. Ahora, ¿no es la única que se ha hecho en los últimos días en la zona? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, nosotros debemos destacar que esta semana no han existido muertes violentas. Ya la DINACED está realizando las respectivas investigaciones para poder determinar la línea investigativa en torno a las muertes que hemos tenido acá. Considerando que hay algunas muertes que han sido en el sector de las peluquerías, como ustedes tienen conocimiento, tuvimos por asalto y robo a unas personas. Entonces, muchas de las muertes no tienen la misma línea investigativa. Entonces, estamos determinando los responsables de las mismas de acuerdo a las diligencias periciales y pertinentes que estamos realizando con las unidades investigativas. ¿Cuáles son los delitos que más se cometen en la zona? Bueno, nosotros aquí tenemos el robo a personas, el robo de vehículos, el robo de accesorios. Y con el tema de lo que es muertes violentas, el distrito ha bajado aproximadamente un 11% en relación al año anterior. ¿Cuántas de este año y cuántas del año pasado? El año anterior nosotros teníamos 44 muertes violentas y hoy contamos con 32 muertes violentas hasta la fecha. ¿En este caso, en este caso, ¿qué se conoce? ¿Cómo avanzan las investigaciones? ¿Cuáles son las hipótesis que se han anunciado? Bueno, específicamente en la que vimos el fin de semana anterior, el móvil de hecho fue el robo. A las personas no existían ningún tipo de antecedentes por parte de las personas que perdieron la vida. Sin embargo, la dinacería está determinando las responsables del hecho. ¿Hay videos de este hecho violento y de pronto tienen algún indicio de estas delincuentes? Sí, en base a todos los videos que han logrado recabar las unidades de inteligencia, las de investigación, están realizando las diligencias pertinentes para poder dar con los culpables del hecho. ¿Pero aparentemente les estaban persiguiendo o qué pasó? No, no. Fue un delito de oportunidad prácticamente. Fue justo en el momento en que ellos estaban ingresando a su domicilio cuando proceden a realizar el hecho delictivo. Aprovecharon la oportunidad de que estaban en horas de la noche. Bueno, hasta el momento nosotros acá en el distrito no tenemos denuncias por parte de personas que hayan sido víctimas de este tipo de extorsión o de vacunas. Sin embargo, pedimos a la ciudadanía de que si es que existen este tipo de delitos hagan las denuncias pertinentes con la finalidad de poder poner en conocimiento de las unidades pertinentes de inteligencia. La secretaria de Seguridad Andrade decía que las peluquerías y barberías están camuflándose justamente para gente de delincuencia organizada. ¿Ustedes ya tienen estos registros acá? ¿Están haciendo operativos específicamente en estos negocios? ¿Qué han tenido? Porque es mucha coincidencia, siempre en barberías, siempre en peluquerías, muertes violentas. Sí, de los dos últimos hechos acontecidos en las barberías, uno tiene relación con este posible hecho de que pertenecen a alguna banda delictiva, el otro es un hecho aislado de una persona que venía de otra provincia, estaba recientemente dos días acá y no tenía vínculos con ninguna GDO. Sin embargo, nosotros como Policía Nacional hemos desplegado operativos con el personal de inmigración en este tipo de eventos, de lugares donde existen estas peluquerías, con la finalidad de poder determinar el movimiento migratorio de estas personas, con la finalidad de poner a órdenes la autoridad competente de ser el caso.